Muy bien, una nueva edición del Sol TV, televisión en serio, que vamos a hacer aquí desde la carpa de los microemprendedores. Hoy estás recibiendo besos, medallas, trofeos y aplausos. Está maravilloso esto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Ángel? Bueno, muy contento, una jornada más con la carpa de microemprendimientos. Hoy son alrededor de 25 emprendimientos de diferentes rubros, como siempre, mucha gastronomía. Tenemos ahora recientemente incorporado el Aeroclub, que también va a enriquecer esta carpa con los vuelos de paseo. Así que, bueno, es muy lindo tenerlos presentes. Tenemos instituciones como Camino del Sur también, que hacen las mieles muy ricas y, bueno, que siempre están presentes y siempre colaboran. Y diferentes instituciones, como la 504, el taller protegido, bueno, todas las instituciones que enriquecen siempre esta... La escuela agrotécnica. La escuela agrotécnica con todos sus emprendimientos y, además, nosotros estamos apoyando y compartiendo un emprendimiento fantástico como es el de Matadero de Usos Múltiples. Vamos a aclarar, Matadero de Usos Múltiples no es para gastos y perros. De pequeños y animales. De pequeños animales en función a una producción que mejora la calidad, la educación y, bueno, y jerarquiza el destino como formato para poder hacer pequeños trabajos en pequeños animales para poder producir, exportar, no solamente a nivel regional, sino hasta internacional. Osvaldo, por allí nombraste escuelas, está la escuela 504, proyectos juveniles, como los proyectos que está aquí en Zarco y la gente que está acá, microempresarios. Acá tenemos una muestra, pero realmente, ¿cuántos están funcionando hoy? Porque tenemos la sorpresa de encontrarnos, que ya la tenemos también en nuestra página de Internet, una página que se llama, a mí me encantó la idea de Jorge, uno de los muchachos, hecho en Chascomús y que tiene cosas maravillosas. ¿Cuántos son los microemprendedores que están apoyando en el municipio? Porque alguien me decía hoy, yo es la primera vez que vengo, estoy encantada con las charlas y con el apoyo que nos dan de producción. ¿Cuántos son los que están bajo el paraguas, digamos, ha sido la protección de producción? Bueno, yo te tengo que decir, contarte el proceso ya que arrancó hace cuatro años, en realidad nosotros hemos trabajado con muchísimos emprendimientos, yo te debo sacar la cuenta de todos los programas que hemos estado acompañando y son alrededor de más de 200 emprendimientos. Con artesanos también, nosotros los artesanos también hemos trabajado continuamente, no solamente en esta plaza que hemos tratado de jerarquizar con sus pequeños emprendimientos, sino que además hacemos un seguimiento y fortalecer después cada uno de sus emprendimientos. Nosotros acá estamos con la carpa de microemprendimiento, que se encuentra, bueno, de todos los rubros, pero además nosotros hacemos un trabajo continuo en fortalecimiento de cada uno de sus emprendimientos, más la asociatividad, tratar de buscar la asociatividad como una forma o una herramienta para el desarrollo de dichos emprendimientos, con las cooperativas también de trabajo. Es decir, en realidad hacemos un abanico muy importante, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo para las micropymes más que para las medianas. Nosotros estamos tratando de acá de generar algún canal, alguna forma de poder tener algún trabajo digno, con un mejor formato, con un potencial de crecimiento y nosotros del asociatamiento de producción podemos armar, diseñar lo que uno sabe hacer y de repente no lo sabe vender y además buscar herramientas financieras o herramientas de capacitación. O como estas de promoción. O de promoción, instalación, que bueno, que sirven para el fortalecimiento del emprendimiento y el desarrollo del emprendimiento. Obaldo, esto la verdad que está maravilloso. Alguien decía hoy, ya reclamaba que lo hicieran más seguidos. Otro productor por ahí nos decía que hagan una de miel, porque vemos que hay muchos emprendimientos con miel hoy aquí. Está la Escuela Agrotécnica con sus colmenas, está por allí Chamber con el hidromiel, está la gente de Caminos del Sur. Y decían, ¿por qué no hacemos una de miel grande como la que se hace en Azul o en algún otro lugar? Digo, esto posiciona Chacomús de una manera espectacular. No sé si la gente tiene conciencia de esto, pero los otros días alguien, desde Suiza, el país del chocolate, admiraba los trabajos de una de nuestras artesanas en el chocolate por intermedio de internet. Creo que nos posiciona ahí muy bien, ¿no? Sí, exactamente. En realidad, bueno, esta carpa surge de un proyecto también pedido desde cada uno de los emprendimientos. Nosotros armamos un proyecto gracias al Ministerio de Trabajo que hemos podido fortalecerlo. Y hoy tenemos la carpa, un sueño hecho realidad. Y bueno, este año está la segunda porque la anterior, por las condiciones climáticas, no lo pudimos realizar. Pero la idea es poder formar un equipo de trabajo porque esta cuesta armarla, en realidad tarda dos días en armarla. Pero bueno, tener un equipo conjuntamente con los emprendimientos para poder hacerla más continuada, más seguido. Y bueno, poder tener un canal de difusión. Como decías vos, también hay páginas web que difunden todo lo nuestro. Pero no solamente a nivel local, sino internacional. Porque en realidad desde Suiza o desde España están mostrando nuestros productos. Y bueno, eso siempre es bueno para poder tener un canal de venta o un posicionamiento mucho mejor. Bueno, nos acompañás, le pegamos una recorrida a la muestra. ¿Te parece bien? Sí, bueno, invitar a toda la gente a acercarse a la carpa de microemprendimientos. Sobre todo los días que están nublados como el de hoy. En realidad pasa a ser una oportunidad porque es una de las pocas actividades que quedan dando vueltas. Un paseo. Un paseo casi obligado que, bueno, es lindo poder ayudar y apoyar a cada uno de los microemprendimientos. Y no solamente los turistas, que es una demanda potencial muy fuerte, sino también desde la comunidad en su conjunto. Muy bien, así empezamos este programa de hoy. Vamos a hacer el paseo que dice Osvaldo. Les vamos a mostrar a ustedes algunos de los microemprendedores y lo que está ocurriendo dentro de esta carpa. A partir de este momento, vendemos. Esto es un programa de televisión en serio, así que vendemos para poder pagarlo, por supuesto. Chascomusa. 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 Chascomusa al mundo por internet. Chascomusa. Chascomusa. Chascomusa al mundo. www.elsolfm.com.ar Visitanos.